¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí! ¡Ya llamamos, señores! ¡Oh, sí! ¡Ali! Vamos a acordar de Marta, y vamos a seguir acordándote. Javi, ¿te acuerdas de él, hijo? Se llama Juanma, y hace unos cuantos años que nos falta. Vamos a pedirle por él. ¡Dos por tu abaniente! ¡Este! ¡Por bomba! ¡Este! ¡Calco! ¡A la derecha! ¡La derecha! ¡A la derecha! ¡La derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!